jajajaja mucha droga el doble wey doble para los weyes que estan atras yuri culo yacho eichi mali es culo 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 ¿Qué es el número 3? Yo sigo siendo el numero 1 300 a 1 ahora 1 de 12, 1 de 8 1 de 8 2 de 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 2 nosotros no jugamos todos esos wey no juegan las 2 de 2 no, porque no no, no mas jugamos esta porque no juegan las 2 de 2 porque no juegan las 2 de 2 se sucia esta es la buena wey claro pero no juegan las otras yo soy Dark Deep, yo voy de trabajo eso es solo un juego a 30 mira y juegan todas ¿Dónde estas Ciudad Juárez? ¿Dónde estas Ciudad Juárez? ¿No eres el numero 1 de todos wey? no, pero la mayoria si ¿en cual? ¿que? ¿que yo? por eso nadie juega esas ¿que se hace? esa si no se ve el ave es el que sabe yo sigo haciendo el numero 1 en la 11 ¿verdad la renta? la la e levels en la 11 county en toda ed no vamos a dar bolitas no casi no que hora se hace mañana que hora, otra vez a que hora se va a salir mañana mañana no, un mes 2 a 5 y ahora es 24 1 a 5 y ahora es 24 en el mini superbowl en el mini superbowl no está por ahí una taza tirada se cayó se cayó 1 a 5 1 a 5 13, 4 4 Kira loces y es 4 1 a 4 1 a 4 2 a 5 1 a 5 1 a 5 mini superbowl pre superbowl pre superbowl pre superbowl pre superbowl pre superbowl pre superbowl por eso cuando viene Beto sabe quien tiene que jugar ¿no? pre superbowl pre superbowl no no and it away go no 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 pero no 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 ¡Gracias! 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 ¡Hm! ¡Gracias, ¿sí? ¡Inglis! ¡Hm! Tres Super Ball Tres Tres Vamos a cinco ¿Hasta cinco? Sí No particularmente Tres 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 Tres